¡Eres un impostor! ¡Sebastián nunca haría esto! ¿Por qué te resistes? ¡Eh! ¡Lucecitas! ¿Tú? ¿Pero tú de qué vas? Estaba alimentándome de la admiración de tu prima y me pregunto a qué sabes tú. ¿Qué tal si lo averiguamos? Hablas mucho, chaval, pero no tienes ni idea de quién es tu enemigo. Pues yo diría que eres una especie de vampiro que se alimenta del entusiasmo de sus fans y... un flipao. Vaya, en el clavo. Bueno, cuando llevas tanto tiempo en esto como yo... Mola, pero ya va siendo hora de que te jubiles. ¡Olvídalo! ¡No cuando la cosa está que arde! ¿Es tu mejor truco? Estoy calentando. ¿Otra vez? ¿Qué triste? Tendrás que esforzarte más si quieres... ¡Pasalón! ¿Cómo te atreves a pegarme? Señor Estelar, ¿necesita ayuda? Solo un aperitivo. Gracias. ¡No, espera! ¡Está... No puedo... Moverme. Te lo agradezco. Nunca había necesitado comer tanto. Y todo este poder es increíble. ¡Ah! Es... ¿Estás grabando esto ahora mismo o no? ¡Ah! Más comida. Estás fuera de mi liga. Voy a consumir hasta la última persona que hay aquí. Sigue rodando. Mientras siga chupando la energía a la gente, no puedo tocarlo. Debes ser tú el centro de atención. Habrá que intentarlo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Atención! ¡Mirad lo que hago! ¡Yo molo mucho más que Michael Tontestelar! ¡Ah! ¡Y... ¡Remate! ¡Impresionante! ¡Ah! ¡Ja! Lo admiro. Estaba distraído. Pero... ¡Ah! ¡Guau! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Eh! Ese tío en llamas es una pasada. Tíos, ¿no creéis que Inferno mola muchísimo? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? ¡Mi escudo! ¡Ah! ¡Largo! ¡Que sea por tus propios fans! ¡No! No, me quedaré en los tuyos. ¡Ese tío es la bomba! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Vamos, tío en llamas! ¡Sí! ¡Eso ha dolido me que crece! Verás cuando te coja y... ¡Eh! ¡Mi mano! ¡Gracias, gracias, mis adorados fans! ¡Esos fans son míos! ¡Su adoración me ha mantenido vivo durante siglos! ¡No dejaré que me los arrebates! ¡Hora de apagar las luces estelar! ¡El público me adora! ¡Bien hecho, Ben! Se me da genial ser el centro de atención. ¿Le habéis aplaudido? ¿A ese don nadie? Deberíamos salir de aquí. No, no, sigue rodando. ¡Yo soy la estrella! Perdone, represento a... Representaba al señor estelar. Y me gustaría contratarle. Tiene talento, ya lo veo. Anuncios, películas, series de televisión. No, gracias. ¿Qué? ¿No quieres ser una superestrella? ¿Qué? ¿Como él? Alguien avise a maquillaje. Me parece que pasó. ¿Pueden darme el contacto del hombre diamante? Ben, lo has hecho genial. El mundillo del cine es muy emocionante. Ahora me apetece ir a ver las otras dos películas. Ni te molestes, abuelo. Los libros molan más. ¿Y qué os parece si ahora vamos a la playa? ¡Eso, a la playa, a la playa! Ben Tennyson, un día te encontraré. ¡Michael! Digo, señor estelar. Me da igual lo que digan los demás. ¿Me firman autógrafo? Pues claro, cualquier cosa por un fan.